Hola chicos, ¿qué tal? El tema de hoy es la anarquía militar en el Perú. Bien, la anarquía militar en el Perú viene a ser un periodo de la historia republicana del Perú en la que va a predominar el caos político y caos social entre 1841 y 1845. Durante este periodo los presidentes que llegan al poder no van a poder culminar su periodo. Vamos a empezar a partir de 1839. ¿Cuándo se desintegra la Confederación Perú-Boliviana? Cuando se desintegra la Confederación Perú-Boliviana queda como presidente provisional Agustín Gamarra. Agustín Gamarra primero ingresa como presidente provisional, luego se ratifica su gobierno en agosto de ese mismo año. Gobierna hasta que fallece en 1841. En 1841 ingresa al poder Manuel Menéndez como presidente provisional. Manuel Menéndez durante su gobierno tuvo que enfrentarse a una serie de caudillos militares. Por ejemplo, por el norte tenía a Juan Crisóstono Torrico, en el sur a Antonio Gutiérrez de la Fuente y en Arequipa a Manuel Ignacio de Vivanco. Entonces Manuel Menéndez no pudo mantenerse en el poder y fue derrocado. En 1842 Juan Crisóstono Torrico ingresa al poder por un golpe de estado. Juan Crisóstono Torrico tampoco pudo mantenerse en el poder por estos problemas que existían con los caudillos militares. Y fue derrotado y se exilió en Chile. Luego hacia 1843 ingresa al poder Justo Figueroa. Justo Figueroa también gobierna solo por unos días. Luego entrega la banda presidencial y en ese momento ingresa al poder en 1843 hasta 1844 Manuel Ignacio de Vivanco. Manuel Ignacio de Vivanco gobierna un año, luego Ramón Castilla lo vence en la batalla de Carmen Alto. Luego de ese enfrentamiento, al año siguiente, en 1845, se convoca a elecciones en la que don Ramón Castilla queda como ganador, queda como presidente. A partir de 1845 se inicia otra etapa de la historia republicana del Perú que luego lo vamos a ver. Entonces, durante este periodo de 1841 hasta 1845 es este periodo de la anarquía militar en el Perú.